Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes este lunes primero de noviembre Los saludamos con el gusto de todas las mañanas Manuel, buen día Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes Deyanira, buenos días Buenos días Ciro, buenos días Manuel, vamos con la información La investigación sobre la muerte de José Eduardo Ravelo debe seguir para encontrar a los que falsearon la información Me parece más grave que por la mala fe y el dolo se haya querido involucrar a cuatro policías de Mérida Aseguró por la mañana el alcalde de ese municipio, Renan Barrera, sobre la conclusión de la Fiscalía General de la República De que el joven murió por neumonía y no fue golpeado ni violado por la policía municipal Esta madrugada comenzaron a circular los trenes que se mantenían varados desde hace 91 días Por el bloqueo a las vías del tren en Michoacán por los maestros de la CENTE Ayer, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales desalojaron a los profesores Hablaremos con Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Souter de México Y con Benjamín Hernández, secretario general de la sección 18 de la CENTE del grupo Poder de Base La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que los 1.200 migrantes que se encuentran en el campamento del Chaparral No serán movidos a otro lugar, por lo que el paso peatonal en esta zona Podrá no ser reabierta en una semana cuando se reabra la frontera de México con Estados Unidos Para las actividades no esenciales Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 74 centavos ¿Qué más, Manuel? Bueno, dice Ricardo Naya ya en su video de todos los lunes Esta mañana dice, ¿qué tiene en común, Ricardo Naya dice, qué tiene en común la reforma eléctrica Los ataques a las organizaciones de la sociedad civil El embate contra la UNAM y los soya comiendo pato, pregunta él Dice, bueno, pues que López Obrador quiere el control total Lo pone no hay úsulos, control total Nos quiere agachados y controlados Los mexicanos somos fregones y somos más de lo que queremos De los que queremos un México moderno, libre y ganador Y pues lo acompaña con un video, como siempre, como todas estas ediciones Y pues evidentemente va planteando cada uno de estos temas El de la reforma eléctrica, la UNAM, etcétera Y lo termina con esta idea de control total El video de esta mañana de Ricardo Naya Bueno, vamos a ir a pausa Información en este día, pues, semiferiado Si se trabaja, si hay bancos Pero, pues el puente, el puente de día de muertos Gran fiesta ayer en la Ciudad de México Que bueno, ya sin el temor, espero Sin el temor a los contagios del COVID Los contagios han seguido a la baja desde hace un par de meses Cuando menos, pero una cantidad muy grande de personas Se reunió ayer, se calcula Hay cálculos hoy en la prensa que hablan de un millón de personas Fue una ruta Ayer en, pues salieron del Zócalo, ¿no? Del Zócalo y fueron hacia la zona Campo Marte Del Campo Marte Por ahí se estuvo moviendo la gente Que bueno, que gusto Estamos de regreso Ojalá no haya consecuencias Porque viene también ya la temporada de los fríos Vamos a hacer una pausa Más información Viene el caso de los Oya ¿Qué fue lo que pasó en Puebla? No que ya no hay huachicol No que ya no hay caschicol O como le llaman Ni arriba, ni abajo ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Que pudo haber sido otra vez una tragedia Muy, muy grave Como la que se vivió en Hidalgo en enero del 2019 Vamos a tener toda esa información Ocho con cinco Hacemos una pausa Y continuamos En un momento Regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana Ocho de ocho con diez Finalmente, finalmente Sofía Se levantó el bloqueo ¿De cuántos días fueron? Noventa y uno Ayer se cumplió en noventa y un días Noventa y un días en esta zona de Uroapan, de Calzón, Cine, en Michoacán Noventa y un días se llegó a un acuerdo con los maestros Se les pagaron adeudos Noventa y un días de bloqueo Vamos a ver qué sigue Porque no es la primera vez que hablamos con los directivos de la empresa afectada de Kansas City Southern Celebrando que se levanta un bloqueo y a los pocos días comienza otro A las pocas semanas Sí, este fue el bloqueo más largo que han tenido en esta historia de bloqueos Pero sí es algo muy reiterado que les bloquean las vías Para exigir algo, lo que sea, de parte de quien sea Generalmente son los maestros Y además tuvo que intervenir la Guardia Nacional y policías estatales ayer para retirar este bloqueo Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México Gusto en saludarte, Oscar, buen día ¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte igualmente, buenos días Y el compromiso fue para levantar este bloqueo No hay un compromiso para que ya no se repita Estas tomas, esta afectación al transporte de ferrocarril Pues tenemos y ojalá la esperanza sea real En el sentido de lo que dijo el presidente En el mover toda la nómina del estado de Michoacán Que fue la que causó el problema Para que sea federalizada Sabemos que es una intención del presidente Y nuestra esperanza es que esto llegue a solucionar ya de raíz el tema de bloqueos Que como bien apuntaba suceden en cada momento Porque pues vienen estos problemas de pagos en el estado de Michoacán Ojalá que con lo que dijo el presidente se solucione ya de manera definitiva Bueno, ¿el cálculo de la afectación, Oscar? Nosotros reportamos en la bolsa 25 millones de dólares de pérdida En estos tres meses, 91 días, 25 millones de dólares Únicamente para la empresa Sabemos que hay otras cifras ahí Por ejemplo, Concamín tenía algunas cifras Caíntra de Nuevo León tenía otras cifras Pero bueno, sin duda el impacto económico es fuertísimo Y hoy pues tratar de recuperar parte de lo que se perdió Volver a servir a nuestros clientes Tuvimos que hacer una inspección de las vías Porque en algunos puntos los maestros hicieron fogatas cercanas a los durmientes Y esto, bueno, pues nos obligó a hacer algunas inspecciones Tenemos tres puntos con restricciones de velocidad Pero ya están corriendo los trenes Afortunadamente por el punto ya han pasado dos de nuestros trenes Han sido llamados 12 trenes Entonces esperemos regularizarnos en los próximos días Tal vez nos lleve dos semanas y media 25 millones de pérdida o parte de ese dinero lo recuperan vía seguros No, todo es pérdida Todo es pérdida, pérdida 25 millones de dólares porque no le... Porque había trazos a pagos De pagos a los maestros de Michoacán Correcto, correcto La pérdida para nosotros otra vez Solo solo como empresa 25 millones de dólares Y bueno, pues sumados por toda la mercancía Que movemos a través de esta importante ruta Obviamente el puerto de Lázaro Cárdenas Y todo lo que se mueve pues de acero Vehículos, cemento que pasa por esta zona Y bueno, pues estos tres meses Como bien apuntaba Sofía 91 días de bloqueo Que bueno, pues en la historia ha sido el peor que hemos tenido Bueno Bueno Pues ojalá no volvamos a hablar contigo sobre este tema Hablemos de otras cosas en un futuro 91 días 25 millones de dólares de pérdida Está calculando por este bloqueo Y han sido muchos a lo largo de los últimos años Pero por este de tres meses Kansas City Southern En voz de su presidente México Nos reporta pérdidas del orden de los 25 millones de dólares Gracias y suerte Oscar Gracias Ciro Gracias por tu siempre seguimiento Gracias, buen día Gracias 25 millones de dólares Nada más por este último Ojalá Nada más por este último Ojalá 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 ya no se dé Ojalá ya no se dé por estas razones Bueno Y se acaba este problema Benjamín Hernández Secretario general de la sección 18 De la CENTE en Michoacán Buen día Benjamín Buenos días Ciro A ti y a tus compañeros Que nos escucha a través de tu medio Asunto cerrado Pues nada más Es cuestión de que comentemos Con las diferentes instancias De gobierno del estado Dado que Efectivamente hay que reconocer Se pagaron las quincenas atrasadas Las actuales Pero hay por ahí Diríamos todavía Una parte no concretada Recordemos que En el Al asumir El gobernador El gobierno ya de manera Constitucional Informó que El 15 de septiembre De octubre Pagaría Las quincenas atrasadas Y los bonos O prestaciones Que le llamamos Había dos Que Entre los dos Se acumulaban Un monto De aproximadamente 550 millones de pesos Que era el Que le llamamos Resonificación Y el de Estímulo a la superación Educativa Desde 2020 Se vienen arrastrando Así como El incremento Salarial Y otras Tres prestaciones Que anunció Se pagarían A más tardar El 30 de octubre Esta es la parte Que no se ha concretado Por eso Por ahí Insistíamos nosotros Todavía el jueves Pasado Con la secretaria De educación En el estado El propio Secretario De gobierno Que buscáramos Un esquema Cómo Cómo darle salida Para efectivamente Terminar con Nuestras actividades Recordando Que Si bien es cierto Que esta es la parte Económica El día jueves Por ahí con Los jóvenes De las generaciones 2019 2020 2021 Estábamos Trabajando Un esquema De cómo Finiquitar Su contrato El mismo jueves Con los compañeros Del sector De indígena También viendo Ahí unas Problemáticas Entonces Ahí siguen Pendientes Siguen pagos Pendientes Si Si hay algunos Pagos pendientes Aún así Se acordó Levantar El bloqueo De las vías Del tren Lo que nosotros Estábamos Haciendo Era Yo les decía Al gobierno Del estado Y Pues obviamente El gobierno Federal Que Un servidor No podía Determinar De plumazo Decir A partir Del día De mañana Terminamos Nuestra instancia Máxima De toma De decisiones Es el Pleno estatal El cual Estaba convocado Pero finalmente Pues Se adelanta La situación Y es lo Que genera Que el día De ayer De manera Conjunta El gobierno Estatal Y el gobierno Federal Determinen Pues ahora Sí que Quitar De los espacios A los compañeros Maestro Dos temas Rápidamente Está el tema De los aguinaldos ¿Esos los tienen Garantizados O van a regresar En diciembre A exigir Bloqueando las vías Y el segundo tema ¿Regresan a clases? El pleno Del Del día Miércoles Estrés Es el que Determinaría Toda esta situación El regreso A clases Lo de la situación De las vías Y todo lo que está ahí El que sigue Es la parte Que nosotros Hemos insistido Con el gobierno Del estado Y el gobierno federal Pero principalmente Ahorita con el gobierno Del estado Que nos sentáramos A atrasar Una ruta Que pudiera ser A través del diálogo Que yo siempre Lo he antepuesto Y que a veces Hasta se me ha criticado Bueno Por atrasar Esa ruta Y que fuera A través del diálogo Que revisáramos Como por qué A mí me quedan Todavía Algunas dudas Si el gobierno federal Anuncia Que deposita Tres mil ochocientos Veintidós millones Para garantizar El pago A los maestros O a todos Los trabajadores estatales Desde agosto Hasta diciembre Y que ya De enero De dos mil Sí En que dos Hacia adelante Se revisaría Lo de la aumentada Federalización De la nómina Pero la duda Es que Por qué nos dicen Que los otros Adeudos Pudieran estarse Concretando En diciembre Si se supone Que ya hay ahí Un Insisto Un dinero Que la federación Depositó Entonces lo resuelven Eso el miércoles Pues nosotros Vamos a determinar Bien Precisamente El que sigue Ante lo que no tenemos Ahí concretado Muchas gracias Por eso yo insisto Trazar esa ruta Con el gobierno Muchas gracias Benjamín Gracias 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 Buen día Bueno Pues por lo pronto Levantaron los bloqueos Por lo pronto A un costo de cinco millones De dólares Calcula la empresa Casas y de Sodren Y los maestros Van a asamblea El miércoles Pausa ocho veinte Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Ocho veinticuatro Toma clandestina de gas Provoca gran explosión en Puebla Leo la nota del Universal Dice una toma clandestina En un ducto de gas De Pemex Provocó una serie De explosiones En San Pablo Hoshimehuacan Que dejaron Una persona muerta Once heridas Y cincuenta casas dañadas No Que ya no había Guachicol No Que ya no había Guachicol Ni arriba Ni abajo Pues si 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 hay Si no Si hay Tan es así Que además Lo mide todos los días El gobierno federal Así como mide Asesinatos intencionales Mide esto Pero pues es un dato Del que el gobierno No habla Que es diferente No presume Que es diferente Porque además Después de una explosión Como esta Pues que presumes Y lo de ayer No se puede hablar De suerte Porque murió una persona Porque hubo Gran daño material Pero pudo haber sido Una tragedia Como la de Hidalgo Pudo haber sido A principio de año Tú estás allá Israel Israel Aldave En Xochimehuacan En San Pablo Xochimehuacan Puebla Buen día Israel ¿Qué tal Ciro Manuel? Gracias Muy buenos días Así es Nos encontramos aquí En esta zona cero Aquí en la periferia Del estado de Puebla Y ahí está el ejemplo Ciro Manuel De lo que provoca El huachicol Esta tragedia Vemos estas imágenes De Cristian Ramírez Pues una zona de guerra Es lo que podemos ver En estos momentos Casas completamente destruidas Automóviles quemados En estos momentos Pues los elementos Del ejército mexicano Y de la Guardia Nacional Pues van a empezar En unos cuantos minutos más La remoción de escombros Han traído ya Maquinaria pesada Para llevar a cabo Estas tareas Pero podemos observar Ciro Manuel Pues estas imágenes Que verdaderamente Son impactantes Estas casas Completamente destruidas Y esta es solamente Una parte Ciro De lo que podemos observar Con la cámara De Cristian Ramírez Un poco más adelante Por supuesto La zona se encuentra Completamente acordonada Por los elementos Policíacos Tanto federales Como del estado Estamos haciendo Estas tomas Ciro Pues en la azotea En la azotea De una casa De unos vecinos De la zona Que nos permitieron Ingresar a la misma Porque se encuentra Completamente Pues acordonada La zona Entre otras cosas Para evitar cualquier Tipo de riesgo Y también Por supuesto La rapiña Que se registra Lamentablemente Siempre que ocurren Este tipo De acontecimientos En nuestro país Y ahí está la prueba Ciro Manuel De que sí De que sí Hay huachicol Aquí Aquí justamente En la periferia Del estado de Puebla Es los límites Con Antlaxcala Y fíjate Ciro Manuel Es prácticamente Es prácticamente La zona metropolitana En la ciudad de Puebla Sí, así es Ciro Prácticamente La zona metropolitana De la ciudad de Puebla Muy cerca de aquí Se encuentra La central de autobuses Unos cuantos kilómetros Más adelante Se encuentra La planta Automatriz De Volkswagen La autopista México Puebla Por supuesto Es la zona Conurbada Ciro Y les comentaba Que ayer hablamos Con vecinos De esta zona Y ellos pues No quisieron Dar declaraciones Por temor a represalias Pero ellos califican A este punto Como una madriguera Como una cueva De ladrones Dicen que desde hace Muchos años Más de diez Aquí este punto Se ha convertido Pues en la tierra De nadie Es tierra De huachicoleros Este punto Donde explotó Esta toma clandestina La madrugada Del pasado sábado Pues ya se habían registrado Ahí varios incidentes Incluso nos comentan Que es constante El ingreso De pipas De autotanques En la madrugada Por supuesto Para abastecerse Del energético Y pues Pues suceden estas cosas Y es cuando las autoridades Pues empiezan A tomar cartas En el asunto Vamos a ver En que acaba Esta investigación Porque este predio Donde se encontraba Esta toma clandestina Pues se tiene dueño No hay nada Es un lote baldío Pero si estaba bardeado Todo indica Que tiene dueño Ya las autoridades Han dicho Que van a empezar A llevar a cabo Las investigaciones De este lamentable acontecimiento Más de 60 casas Son las que han Cuidado completamente Dañadas Y un sin número Ciro Manuel De casas Que fueron dañadas En sus vidrios En sus fachadas También en sus puertas Pero pues Vemos estas imágenes Que verdaderamente Como lo comentábamos Ciro Manuel Son impactantes Producto del huachicol Muchas gracias Israel Buenos días Muy buenos días Gracias Israel Qué cosa Con todos los sistemas Y otra vez La combinación De Israel Una zona Que es tierra de nadie Es correcto Esas zonas En el país Que se mantienen Donde se sabe Que se reúnen Viven Operan Personas dedicadas A delinquir O grupos criminales Y la autoridad No hace nada No hace nada O dicen Que hacen trabajo De inteligencia Para evitar masacres Muy bien Eso es lo que dicen Si Pero normalmente No vemos Que estén En esa parte De discurso Si en la reacción Pero no en la prevención Pero bueno Pues eso allá Y por supuesto Pues el plan DN3 Vigente por parte Del ejército Del ejército mexicano Veíamos por allá Un par de elementos Por ejemplo En la zona Y pues mucho De lo que se movió Pues desde el momento De la explosión La madrugada de ayer Hasta seguramente Un poco más Un poco más al rato Bueno cambio de tema Está la caravana Migrante Allá Pues todavía En Chiapas Ha sido un avance Lento Ha sido un avance Lento Con una variación Si porque pues Es muy complicado Lo hemos visto Por el clima tan fuerte Los rayos del sol A la temperatura Que vayan avanzando Ahora aparentemente Pues hay un movimiento Para poder hacerlo En las tardes Noches Como sea Pues están ya Durante una semana Intentando avanzar Hacia la Ciudad de México Juan Manuel Blanco Es reportero precisamente Que ha estado siguiendo Esta caravana Que podemos saber Esta mañana Como las cosas Están allá Juan Manuel Pues con todo este grupo Que ha de entrada Decidido seguir avanzando Y que no reciba La atención Por parte Del Instituto de Migración Buen día Juan Manuel Buen día ¿Qué tal? Buen día Los saludos Desde Nuevo Valdivia Precisamente Que es la zona Donde están llegando No te escuchamos No te escuchamos Vamos a ver Si podemos limpiar Ahí la comunicación Y bueno Pues regresamos Para ver En esta idea Que lo que hizo Migración Pues es fundamentalmente Pues ofrecerles Atención Para las personas Sobre todo Señoras Niños Que tienen algún tipo De identificación Registro Al momento De entrar a nuestro país Asistencia Llevaros a algún albergue Pues ellos no quieren Ellos están En la insistencia De poder llegar Hasta la Ciudad de México Veremos Veremos Si lo pueden hacer Hasta qué punto Hasta qué punto Pero pues llevan Una semana Estacionados Pues avanzando 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 Muy lento No salen De territorio Genera incluso La duda De saber Si efectivamente Su intención Es avanzar Es avanzar más ¿No? O simplemente Mantenerse En un espacio Que los lleve A no sé qué O sea Realmente Que los lleve A no sé qué Porque su objetivo Es llegar A la Ciudad de México No a la frontera Aquí incluso Le han preguntado A la jefa De gobierno Oiga ¿Va a poner Algún albergue? Pues primero Vemos que lleguen ¿No? Y creo que Hay razón ¿No? Primero vemos Que lleguen Y después O que se estén Acercando Y después Hablamos de albergues ¿No? Como el que Se instaló Hace tres años Hace tres años Efectivamente Pues a estas alturas Del año Octubre por ahí ¿No? Octubre, noviembre Tres años Es correcto Poco antes De que asumiera El gobierno Esa declaración Andrés Manuel Andrés Manuel Observador Y Claudia Shein Esa declaración A mí me debe entender Pues que no No lo están esperando ¿No? Que no lo están esperando Y dice Veamos Nosotros nos apoyamos En el Instituto Nacional De Migración Pues sí Y a lo mejor En las circunstancias Tal cual A lo mejor En las tristes circunstancias Sobre Pues que pueda Que pueda pasar con ellos Pero bueno Vamos a estar un poquito Más adelante Cuando le veamos ahí La comunicación Reiterar Si no más reiterar Decíamos hace un rato Cómo se van a dar las cosas Le vamos a entrar al tema Ya en unos minutos De Milero Soya Ahora que regresemos Ahora que regresemos Del corte Escribe la jornada Y hay una nota En su contraportada Sobre Tenemos el El video está listo ¿Sí? Lo escuchamos también Al regresar Al regresar De pausa Tuvieron una Tuvieron Consejo Nacional Y John Nackerman No sé si alguien más Subió a sus redes sociales Parte Del discurso De Paco Ignacio Taibo Dos El director del Fondo Cultura Económica La jornada Recupera Recupera Este Fragmento Del Del video Y pone Lo titula Monreal El activista De las grillas Dos puntos Taibo Dos Es promotor De candidaturas Externas Con la visión De Mario Delgado Se repetirá La crisis En Morena Advierte En el Consejo Nacional A ver si Escuchamos Si señor Si escuchamos Esto Que dijo Paco Ignacio Taibo Dos Sobre Ricardo Monreal Que el fin de semana Dijo Que le va a ganar A todos Yo creo que casi Como respuesta No dijo Activista De las grillas Yo Le va a ganar A Marcelo A Cleo Y al que se ponga ¿Tú crees? Ah bueno Se dijo ¿Tú crees que les gane? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Este audio Ahora que Que regresemos Y le entramos al tema De Emilio Lozoya Y mucho más En este lunes ¿Es puente? ¿No es puente? No señor Bueno para nosotros No para mucha gente Sí sobre todo Para la parte escolar Sobre todo La parte escolar ¿No? Pero yo Y la parte presidencial También La parte escolar Estamos aprendiendo A gobernar ¿No? También Se tomaron el puente Pero todos los demás Yo a los que le pregunté ¿No? Que ni un día descanso En el trabajo Para el pueblo Pues es que no sé No hay excepciones Está bien Qué bueno Que descanse Que descanse un poco Viene bien El miércoles regresa Con todo Viene bien Dormir 8.35 Pausa Volvemos Continuamos Con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 8.40 Por la mañana Esta es la información Perdimos 25 millones De dólares Por los tres meses Que estuvieron Los trenes parados Por el bloqueo De los maestros En Michoacán Informó por la mañana Oscar del Cueto Presidente de Kansas City Southern de México Dijo que en dos semanas Y media Se terminará De regularizar El paso De los trenes Que se mantuvieron parados El miércoles Determinaremos Cuando regresamos A clases Y también Sobre los bloqueos A las vías Del tren Informó por la mañana Benjamín Hernández Secretario general De la sección 18 del CENTE Del grupo Poder de Base Dijo que aún Les faltan Por pagar 650 millones De pesos En prestaciones Que les Adeudan Desde el 2020 La alcaldesa De Tijuana Monserrat Caballero Aseguró Que los 1200 Migrantes Que se encuentran En el campamento Del Chaparral No serán movidos A otro lugar Por lo que El paso peatonal En esta zona Podrá no ser Reabierta En una semana Cuando se reabra La frontera De México Con Estados Unidos Para las actividades No esenciales Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 20 pesos Con 81 centavos 20, 81 Y sigue subiendo Sigue subiendo El valor del dólar Bueno Retomo esta nota De la jornada Nota firmada Por Néstor Jiménez Dice La sesión Del Consejo Nacional De Morena Del sábado Desató una serie De críticas Entre integrantes De ese partido Que ayer Trascendieron Ayer domingo Trascendieron En redes sociales En un video De 12 minutos Con la participación Durante la reunión De Paco Ignacio Taibo Director del Fondo Cultura Económica Y Consejero Nacional Lanzó una serie De críticas Y reclamos Al presidente Del partido Mario Delgado Y al coordinador En el Senado Ricardo Monreal A diputados Y senadores Les reprochó Que no recorran El país A ver Vamos a escuchar Un fragmento De lo que dijo Paco Ignacio Taibo Dos en la sesión Del Consejo Nacional De Morena El sábado Hechos verdaderamente Inconcebibles Como que por ejemplo Hayan miembros De este partido Que hayan hecho Campaña electoral Por partidos De esa nueva derecha ¿Sí? Me pregunto Bueno No sé si siguen Siendo miembro Del partido El insigne Activista Permanente En las luchas eternas Y las grillas Como Monreal Me pregunto Si no hay Suficientes elementos Hoy para pensar Que promovió Candidaturas Anti Morena ¿Sí? Me pregunto Cosas como Los procesos De selección De candidatos De las elecciones Pasadas Tuvieron consenso De la militancia Y de la base De Morena En muchos lugares La victoria De nuestros candidatos Nos restó votos En otras ciudades Importantes del país El activista De las grillas Llama Taibo 2 A Ricardo Monreal Y pone el acento Si yo también El tema de lo que No quiere ver El presidente No quiere ver A lo mejor Porque no lo tiene permitido Su presidente Del partido Mario Delgado Las críticas De cómo se eligen A los candidatos No lo quieren ver Pero ahí está Paco Ignacio Taibo 2 Que más Es raro Porque pudo haber utilizado Ese lenguaje característico Que él tiene Y lo dice bien Pues es que no es posible Que tengamos estas dudas Y críticas De cómo se están eligiendo O sea dentro Luego también dice Es abierto El juego De las disputas Que hay en el interior De los integrantes Del consejo Como si fuera el PRD Como si fuera lo que han sido Siempre además ¿No? Un grupo de tribus Que se están Tratando de ver Cómo se destrozan Unos a otros Eso es Morena Bueno Lo que sí Mario Delgado Podrá decir Ganamos 13 de 15 Gubernaturas Sí ¿Qué más quieren? Sí 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 Ahora sí ¿Qué más quieren? 13 de 15 Y yo diría 14 Bueno no 12 ganaron 13 Sí 13 porque ahí contamos Le damos a San Luis Potosí San Luis Potosí Correcto Que lo ganó el verde Sí Salvo Chihuahua y Nuevo León Ganaron todas Bueno La jornada La jornada En su rayuela En su editorial De contraportada Escribe Aflora Otra crisis En Morena La ambición Y protagonismo Desmedidos De algunos dirigentes Repiten los errores De un trágico Pasado reciente Con vítores Guaruras Y politiquerías Incluidos ¿Qué guarura? Órale No pues ahora sí No sé A ver Investígale Pasamos otro Otro tema A ver ¿Qué guarura? Sí llevará guaruras Además del gabinete De seguridad federal Ciro Miércoles La audiencia De Emilio Lozoya Mire Así Estábamos pendientes Ciro Recordaremos la semana pasada De los lineamientos Que estableciera La comisión especial Del consejo de la judicatura Para saber Cómo se iban a regular Las audiencias Ya públicas En los centros De justicia penal federal El viernes Ya por la tarde Noche Se establecieron Se publicó Una tarjeta informativa Con estas bases Y lo que dicen A grosso modo Digamos A grandes rasgos Es Sí va a haber público Sí se va a permitir La entrada De medios de comunicación De reporteros Previa acreditación Previa acreditación Ante la administración Del consejo De la judicatura Del poder Federal Sí se Nos vamos a poder Acreditar Con anticipación Imagínate Para la de Emilio Lozoya Pues yo creo que ya Debe estar el registro Abierto Ahora ¿Cuál es la excepción En donde no serán públicas Por cuestiones En casos En donde La demanda La defensa Determine que no Que no se Se abre esta audiencia Pero lo importante Más allá de que sea pública O no Que yo creo que es No es lo Lo relevante Salvo porque Podríamos ver Emilio Lozoya Pero no lo puedes grabar ¿Qué se juega El miércoles? Se juega el miércoles Bueno es Se ha aplazado Cuatro veces Su audiencia Es saber Qué elementos De prueba Tiene Emilio Lozoya Sobre las acusaciones Que hizo sobre Odebrecht Sus también Sus elementos De defensa Que tiene él Para decir De que él Únicamente fue utilizado ¿No? Por funcionarios De otro nivel Para cometer Este delito Que es Haber recibido Estos 10.5 10 millones de pesos Haberlos dispersado Y entregado A legisladores Es básicamente Eso es lo que tendría Que lo que se va a dirimir Si es importante Porque es pública No solamente No lo vamos a poder ver Porque no se puede grabar Pero creo que Si tendremos la oportunidad Los reporteros De por primera vez Presenciar Y saber de viva voz ¿Cuál es la acusación Del Ministerio Público Y qué dice El Ministerio Público Y qué dice Emilio Lozoya Porque únicamente Lo que hemos tenido De todas las audiencias Y de la defensa Y de la fiscalía Pues son tarjetas informativas Y la versión De terceros Lo vamos a tener De primera mano Si se permite Lo veremos Si la posibilidad De ver Emilio Lozoya Como lo vio La periodista Lourdes Mendoza Hace ya Tres semanas Sí, casi un mes A principios de octubre La que acabó siendo La nota más Sonora Llamemos así Del mes De octubre Y el viernes Conocimos un trabajo De esta agencia La central De inteligencia Política Ellos tienen Una metodología Que se llama El análisis De reputación Mediática De actores Y hacen cálculos Distintos sobre esto Y calcularon Que si Toda la información Que se difundió No sé en qué lapso Creo que son Las dos primeras semanas O en la primera semana De la fotografía Que tomó Lourdes Mendoza En el restaurante Junán Con Lozoya Y unas personas Si todo lo que salió En radio En televisión En prensa escrita Hacen un cálculo Cuánto hubiera costado Si lo hubieran comprado Empresas Para anunciarse Ahí llegan A una cantidad De ciento cincuenta y siete Millones de pesos Hacen una comparación Por ejemplo Esto fue mucho más impactante Que el caso De Ricardo Anaya Todas las acusaciones De Ricardo Anaya Que ha hecho Contra la La fiscalía Por ejemplo Lourdes Mendoza Calcularon Que habría costado Ciento cincuenta y siete Millones de pesos Es un cálculo hipotético No es que alguien Haya pagado esta cantidad Lo de Ricardo Anaya Habrían sido Ciento veintitrés Millones Lo de los científicos Del CONACYT Ciento seis millones De pesos Explícanos Un poco más Juan Ricardo Pérez Escamilla Fundador de Director de Central de Inteligencia Política Buen día Sobre este Sobre esta metodología Y este trabajo En torno de Lourdes Mendoza Emilio Lozoya Buen día Juan Ricardo Buen día Ciro Manuel Miriam Un gusto Poder hablar Con ustedes Y con todos Su auditorio Como bien dices Hicimos un estudio Armas Respecto a todo El tema Que trata De Emilio Lozoya Y las fotos Que revela Lourdes Mendoza Para este estudio Lo que hicimos Es agarrar Tenemos la base De noticias Más grande Del país Entonces La búsqueda Que hicimos Fue todo Lo relacionado O todas las notas Que mencionaran Emilio Lozoya Lozoya Exdirector De Femex Restaurante Junal Y Lourdes Mendoza Con base En esa información Los resultados Que nos arrojaron Fueron bastante Interesantes El 40 Una vez que Lourdes Mendoza Revela estas fotos Lo que sucede Es que se vieron Una cascada De información Mediática Y de declaraciones De distintos actores Pero la nota principal O yo te diría De este 100% El 40% De la cobertura Mediática Tuvo que ver Con estas fotos Que revelan A Emilio Lozoya Y a sus acompañantes En el restaurante Junal ¿No? Eso fue Lo más mediático Después vimos Que Cuatro personajes Muy importantes Entre muchos otros Pero de Morena Se pronuncian Al respecto El presidente López Obrador Que lo califica Como legal Pero inmoral La aparición De Emilio Lozoya En el Junal Marcelo Ebrard Que la califica La imagen Como chocante ¿No? Sí Este Ricardo Monreal Que dice Que los testigos De casos judiciales Como Emilio Lozoya No se les debe De dar Una libertad Tan amplia Y por último Jerez Banero Guardó Guardó silencio Al respecto Y a través De un comunicado Aclara Que Lozoya Continúa Enfrentando El proceso Penal En su contra Pero eso Es todo Lo que dice ¿No? Esto es De parte De los actores De Morena Y después Los de la oposición Vimos que Distintos Analistas Y expertos Reprobaron El caso En donde Vieron Emilio Lozoya Senadoras Y senadores Del PAN Exigieron Que se termine Con el pacto De impunidad Entre Lozoya Y pues El gobierno Federal Y por último También Vicente Fox Criticó Que Emilio Lozoya Haya sido visto Este Senado en el Junal Muy campante ¿No? Sí Ahora ¿Qué vemos? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Cuál es la conclusión De este estudio? Juan Ricardo La conclusión Es la siguiente A ver El gobierno Federal Ha generado Una expectativa Monumental Respecto Del tema Lozoya ¿A qué nos referimos Con esto? A que Lozoya Se fue Lo capturan En España Lo extraditan A México Le dan una serie De beneficios A que O se Denuncia A distintos Actores Políticos Importantes En su Contra Como lo es El senador Lavalle El exdirector De Pemez Carlos Trediño Ricardo Anaya Entre muchos otros ¿No? Ahorita El fiscal Gertz Manero Tiene una papa caliente ¿Por qué? Porque debe de resolver Y esto ¿Y por qué me refiero Con qué me refiero A que debe de resolver Es que son tales Las expectativas Que generaron Que este puede ser Una parte Delegado Importante De la lucha Contra la corrupción Que el presidente López Obrador Viene señalando Y viene apostando Desde hace muchos años Si lo resuelven De manera Jurídica Si lo resuelven Jurídicamente Pues Será una palomita Pero hasta ahorita Pues yo te diría Que los resultados Han sido bastante Pues bastante Pocos Profundos Bueno Oye La historia Más mediática De octubre Creo que sin duda La más mediática No, no Hacemos que la más importante La más mediática De octubre Sin duda Seguimos hablando De ella Un mes después Esto fue en el fin de semana Del 8 Del 9 10 de octubre ¿No? ¿Fue el sábado? El sábado 9 De octubre Sí Va a ser ya Un mes La historia Más mediática Del mes Así es Y todavía Yo te diría Que esta Historia Todavía le faltan Muchos temas Por resolver Como bien mencionabas El miércoles Es la audiencia Entonces veremos Qué siguientes capítulos Este De esta historia Pues nos regalan Porque hasta el momento Se ha visto Mucho ruido mediático Pero poco Pocos resultados Jurídicos Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Juan Ricardo Un fuerte abrazo Gracias Juan Ricardo Pérez Camilla Fundador Director de Central De Inteligencia Política Bueno Si nos preguntan Si la audiencia De el miércoles Se va a diferir Pues técnicamente No debería diferirse A menos de que La Fiscalía de la República Pues es que ya había manifestado Que no Si no Que era sí o sí El día 3 de noviembre Por lo menos Es lo que sabíamos Presentar a todos Además a partir Precisamente potenciado Por esta fotografía ¿No? Que tanta molestia Generó Como bien ya Nos recordó Juan Ricardo Entonces sectores políticos Empezaron por el presidente Para demandar resultados Para saber si o no El señor va a presentar Todas las pruebas Que dice tener De las acusaciones Que hizo A personajes políticos Pues uno supondría Que no Ahora sí que ya Con qué cara La difieres ¿No? Con qué cara La difieres Si tiene tantas pruebas Y si está tan sólido Al señor Lozoya ¿Por qué? Pues porque Es inmoral Pero no es ilegal ¿De qué hablar? De algo hablará De algo hablará Bueno 8.56 Hacemos pausa Volvemos En un momento Regresamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Se lleva al joven También al viejo La muerte viene Echando parejo No se le escapa Ni un pasajero No se le escapa Ni el rezandero Y ni el borracho Por vinatero Ni al asesino Por ser matón Todos tendremos Que ir al panteón Lourdes Buen día Ciro Manuel Buenos días Día de muertos Y por eso Estamos escuchando Viene la muerte Echando rasero De Lila Downs Ahora que Se está festejando Pues el día de muertos Uno y dos de noviembre En México Y bueno Ayer se llevó a cabo El desfile Justo por el día de muertos La Secretaría de Gobierno De la Ciudad de México Informó Que asistieron Un millón de personas A ver a este desfilo Que se llevó Sin incidentes Desde mediodía Y hasta las cinco de la tarde Este desfile Que partió Desde el Zócalo De la Ciudad de México Y terminó En el Campo Marte Durante estos días Sigue la mega ofrenda Que se colocó Ahí en el Zócalo De la Ciudad de México También Algunas otras ofrendas Que hay en algunos negocios Principalmente En el Centro Histórico Y también un recorrido Nocturno Que se hace En Chapultepec Por estos festejos Por eso estamos escuchando esto Y en otra cosa Que pasó en Argentina Ahora una balacera Durante un partido De fútbol Ayer Allá en Argentina Jugaba El Ferro de Pico Contra los huracanes Las hernas Allá en Argentina Se dio una balacera Ya casi se terminaba El partido Era el minuto treinta y tres Del segundo tiempo Cuando Ahí estamos viendo Las imágenes Los que están narrando El partido Pues dicen que se suspendió Porque se escuchan balazos El árbitro Decide parar el partido Dice que van a continuar Cuando los balazos O esta situación Se haya aclarado Y de repente No fue en Michoacán No fue en Michoacán No fue en Michoacán No fue en Argentina Y hace ya unos segundos Se ve también Bueno Paran el partido El árbitro Dice que Para que se aclare Esta situación Y de repente El director técnico De Ferro de Pico Mauricio Pampa Romero Que él también Estuvo participando aquí Jugando en algunos Equipos de México Cae al suelo Porque a él Le llega un disparo En el hombro izquierdo En la axila En ese momento Todos los jugadores Pues empiezan a correr Ahí los narradores Dicen que no saben Qué está pasando Porque no se dan cuenta De que el director técnico Es herido Y bueno Se para este partido Y hoy la policía De allá De Argentina Ha informado Que hay ocho detenidos Entre ellos El que pues Hirió A este director técnico Bueno 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 Qué cosa Qué cosa Y hablando de fútbol La Federación Internacional de Fútbol Pues hace lo que se esperaba Luego de los silbidos Y los gritos Discriminatorios Así El portero La pelota Del equipo contrario Cuando juega México Con Canadá Le gritan Le gritan Luto Bueno México, Canadá México, Honduras Partidos del ocho de octubre Y del diez de octubre Los partidos más recientes Entonces Va a haber De sanción Dos partidos Sin público Pues le sale barato Además de los cien mil Francos suizos Que tiene que pagar Como multa Que también le sale barato Que también le sale barato A México Y no se logra erradicar No, no, no Así que bueno Pues si quieren solucionar eso Pues no Que no lleven gente al estadio Los dos próximos juegos De local Tenía que ser los dos próximos De la eliminatoria Que vergüenza Que vergüenza Y que incapacidad Si, la verdad que sí La verdad que sí De poder evitar eso Pero pues también es producto De lo que es el fútbol Yo ayer traté de ver un rato El Cruz Azul América Por televisión Que falta de respeto La verdad sí Para el televidente Tres, cuatro anuncios Por minuto Te suspenden las jugadas En fin Bueno Vamos a pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Misión cumplida Misión cumplida 83.3% El viernes Sobre las vacunas 83.3% De los mexicanos Mayores de 18 años Ya tienen al menos Una dosis de la vacuna Contra coronavirus Y pues ahora el tema Que sigue Después de la vacunación Es pues cómo volver A hacer la vida Con las vacunas Más allá de la protección Cómo volver a viajar Cómo poder entrar A los espectáculos Entrar a algunos eventos Quizá en México No es tan requerido Pero alrededor del mundo Sí es muy requerido Incluso para entrar A cafés A restaurantes Te piden ya Una comprobación De que estás vacunado Y pues hay Algunas formas No se diga en el extranjero Sí, en Europa En Estados Unidos Incluso Y pues el tema Es cómo lo compruebas Si lo que tenemos Por ejemplo en México Es este certificado De vacunación O Con problemas Todavía Con problemas Con errores En muchos casos Con facilidad Y en otros Parece imposible O hay casos Incluso El caso por ejemplo De Estados Unidos Que cuando tú te vacunas Lo que te dan Es una tarjetita ¿Cómo le hacemos Para tener esta tarjetita De una manera más segura De una forma digital? Pues hay algunos Algunos métodos Y uno de esos Es este Pues este pasaporte O este wallet Esta aplicación Que nos vienen A comentar Espléndido ¿No? Espléndido ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? El documento Lourdes Beñé Ustedes lo están promoviendo Desde hace Cuatro meses Cinco meses Nosotros empezamos A partir de julio Que hablamos Con la Con la Secretaría De Relaciones Exteriores Gracias por estar con nosotros Al contrario Muchísimas gracias A ustedes Entonces bueno A partir Estuvimos esperando A que se publicara En el portal de transparencia Del Estado mexicano Precisamente Para que fuera ya Algo mucho más Oficial ¿No? Y nosotros Tenemos un pasaporte Así es como se presentó Ante la La Cancillería Es el nombre formal Pasaporte Digital Pasaporte de salud Es un pasaporte digital El cual cuenta Como usted Yo tengo el mío ya Sí Usted lo Lo pudo ver Cuenta con Varias métodos De seguridad Primero Tiene La fotografía Del pasaporte En el cual Viene El CURP ¿No? Aquí está Entonces La siguiente hoja Y bueno Trae tu fotografía El cual Tú te estás Identificando De que eres el portador De ese certificado digital Todo esto Si me permite Me consta Porque hicieron el ejercicio Conmigo Exactamente Yo tengo Yo tengo mi pasaporte Entonces Pasaporte ¿Cómo lo llamamos? Pasaporte ¿Qué? Pues nosotros Digital Nosotros le llamamos Pasaporte de salud La verdad Porque puede incluir Las vacunas De todo tipo Puede incluir Tu póliza de seguros Puede incluir Y esto Lo arman Ustedes Ustedes Lo que hacen Es Ustedes lo arman Con los documentos Oficiales Y ustedes son ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos Grupo Becan Tenemos un grupo Médico El cual Atendemos pacientes Contamos con los servicios De un laboratorio Que tiene 27 años Y te dan un servicio Espléndido Nos consta también Sí De 27 años Cumplimos este Apenas este verano Y la verdad Es que entregamos Todos los Prácticamente Todos los estudios Porque Contamos con Imagenología Servicios de laboratorio Clínico De todo Prácticamente el mismo día Salvo los estudios Más especializados Que llevan los días Bueno Regresando al pasaporte De salud La siguiente Consta De varias Páginas Vamos a llamarla Reciben y ponen La carátula del pasaporte La carátula del pasaporte ¿Qué más ponen? El código QR Para que lo puedan leer En cualquier parte del mundo Del mundo Me consta también Que en el extranjero se lee Segundo Viene El certificado digital Ya sea De vacunación De vacunación Ya sea que te vacunaste En los Estados Unidos Que es una carterita Chiquititita Es un cartoncito Que viene ahí Con tu nombre Que coincide Con el Con el nombre Del pasaporte ¿No? Y la última hoja Es una prueba PCR O una prueba De antígeno Que incluye El número De pasaporte Esto que hace Que cualquier autoridad En el mundo Pueda verificar Que tú tienes Tu Aparte En el certificado digital Trae tu CURP Los que se vacunaron En México Entonces Con el Con la carátula Del pasaporte Coincide todo Esto que hace Que sea un documento Que puede Este Que se considera Legal O sea vamos Es totalmente Real ¿No? La clave Está en el QR Bueno desde luego Porque además Todo esto está Con muy buen formato Sofía Está muy bien presentado Ellos no lo emiten Ellos reciben Uno envía La carátula De su pasaporte Uno envía Su certificado De vacunación Lo organizan En una aplicación Muy bien hecha Muy sencilla Con un QR Que funciona Ahora ¿Cómo se hace contacto Con ustedes? Bueno nosotros Tenemos un teléfono Al cual invitamos A que la gente Se contacte Con nosotros Vía whatsapp O telegram Que es el Cincuenta y cinco Treinta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y uno Cero seis Va de nuevo Cincuenta y cinco Tres cuatro Cinco seis Cinco uno Cero seis Uno manda un whatsapp Mandan un whatsapp Mandan un telegram Como ustedes consideren Un SMS Queremos hacer Algo importante Contamos con un Con un contrato De confidencialidad El cual es importante Que en el caso De que ustedes Requieran verlo Porque me estás Mandando tu pasaporte ¿No? Y tu certificado digital Cosa que no puedo Obtener Salvo que tú Me lo mandes Voluntariamente sí O sea Y te lo puedo Te lo puedo Te puedo mandar Ese certificado digital De que queda Completamente Es un privilegio Médico-paciente El cual no se puede Violar No puede salir De ninguna forma Precisamente por eso No estamos Demostrando ni siquiera El suyo ¿No? Al aire Se hace el contacto Con ustedes Se manda la Pues la documentación Y en qué tiempo El mismo día O máximo Al día siguiente Se tiene Nos tardamos esto Porque como Por ejemplo Si ustedes deciden Si van a viajar Y tienen que comprobar Que no tienen COVID activo Y es a través De una PCR O un antígeno Que es lo que Normalmente los países Están solicitando Para poder Demostrar Que tú no tienes El virus vivo En este momento Nosotros entregamos La PCR Y el antígeno El mismo día Entonces En cuanto PCR o antígeno ¿No? PCR o antígeno Lo que Lo que cada quien Disponga Que le están pidiendo Y que necesita Entonces La PCR Más o menos Se tarda ocho horas Precisamente por eso Como se incluye El resultado Dentro del Certificado Dentro del Pasaporte digital Por eso nos tardamos Este tiempo Y antígeno Nada Antígeno En el caso Se tardaron Tres horas Si Nos tardamos Bien poquito Y cuanto cuesta Lourdes 450 pesos El documento El documento 450 pesos Y Por ejemplo Vamos a asumir Que usted va a volver A viajar Y que nos vuelve A solicitar Ahora una PCR Todas las actualizaciones De las pruebas Los resultados Que también Usted trae Todo su historial Todo su historial Se va agregando Y usted lo va teniendo Actualizado Entonces Que hace esto Que en cualquier parte Del mundo Usted a las 72 horas O menos Puede demostrar Físicamente Digitalmente Que usted Por 450 pesos Yo voy a obtener Ustedes van a obtener Un documento Que trae Los datos Que yo haya querido Entregar Pasaporte Puedo entregar Mi visa Si es Estados Unidos También Los que uno Quiere entregar Certificado de vacunación Certificado de vacunación Mexicano Estadounidense Me imagino Que si alguien Se vacunó Habrá pocos Pero si alguien Se vacunó En España O en Francia O en Italia También También puede ser Y un historial De las pruebas Que se hayan hecho Con ustedes Bueno En el caso Por ejemplo También no estamos Cerrados A que A que A que nos manden Lo de los demás Realmente Nosotros Si preferimos Que sea Porque La prueba Nuestra Consta De un código QR Que también Ahí puedes Verificar Que efectivamente Es una prueba Que cuenta Con autorizaciones Y que si se hizo Y que trae Todos estos datos Que vienen En conjunto Con Con tu pasaporte Con El certificado Digital ¿Y todo por 450 pesos? Sí Bueno A ver Vamos a hacer Estamos recibiendo Estamos recibiendo Llamadas Información Vamos a hacer una pausa Y concluimos Esta conversación Con Lourdes Beñé Portavoz Sí Muchas gracias Aquí me pusieron Portavoz Sí De Becan 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 Con De Becan Este laboratorio Que además Sí Lo sabemos Porque Nosotros hemos Estado con ellos De dar un muy buen Servicio de pruebas Por 450 pesos Te dan Un muy buen documento Sí Una aplicación Muy funcional Que prueba Fundamentalmente Que estás Vacunado Y que Traes una prueba Reciente Volvemos Y va por la mañana 924 Y nosotros le agradecemos A Lourdes Beñé Portavoz De Becan Este laboratorio Que da un muy buen servicio Da un muy buen servicio De De muchas cosas Entre otras Pruebas COVID Y que además Se les ocurrió Desarrollar Una aplicación Donde ponen Todos tus datos Con un QR Que sí funciona Que sí es reconocido En México Y fuera de México Donde Puede estar tu pasaporte Puede estar tu visa Y ahí están Tus pruebas Comprobante De De tu prueba De vacunación Y de Tu historial De pruebas COVID De la más reciente A la última Repita por favor Lourdes La gente interesada En obtener este documento ¿A dónde tiene que hablar? Al 553456 5106 Vía WhatsApp Vía Telegram Tenemos un correo Que es Atención Pacientes Punto Becan Nada más es B-C-A-N Arroba Gmail Para poder atenderlos Estamos a su servicio Y Y el documento El pasaporte Salud Cuánto nos dijo Que costaba 450 pesos 450 pesos Y se entrega rápido En menos de 24 horas Todo vía digital Todo vía digital Sí Todo digital Sí Cuentan Como le estaba yo comentando Con un contrato de confidencialidad El cual Hace que Tengas la certeza Que tus datos No van a estar Por ningún lado Bailando por ahí Este Que no se muestran A nadie Y bueno Pues es un código QR Que funciona Que te permite Entrar En París Se ha usado Se ha usado En toda Europa En Estados Unidos No En Alemania Funciona Sí No tengo La verdad Conocimiento Si alguno Nadie se ha quejado Con ustedes Al contrario Los que sí Lo han usado Lo han usado Muy bien Como le digo No hemos No hemos tenido Noticias De que alguno De los que haya Viajado a Asia Lo haya Lo haya usado Pero Europa Y Estados Unidos Canadá También Sí Pues felicidades Gracias Gracias Lourdes Lourdes Suerte Muchas gracias Y estamos en contacto Muchas gracias Gracias a Lourdes 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 Cambio de tema El viernes Quizá porque era viernes Porque empezaba puente Porque había muchas noticias Pues como que pasó De noche Esta referencia Que hizo el presidente López Obrador Al ecologismo Al feminismo A la lucha De los derechos humanos Hoy Tanto Diego Fernández Ceballos Como Carlos Marín Retoman el tema En Milenio En sus columnas En Milenio Leo El inicio De la columna De Carlos Marín Se llama La titula Carlos Marín Aversión a viejos Nuevos derechos Y dice Carlos Marín Para despotricar Contra lo que Consideras Los que considera Se oponen a su gobierno La imaginación Del presidente López Obrador Es ilimitada Si sus incomprensibles Ataques a la UNAM Parecieron agotar La lista De sus inauditas Animadversiones La revelación De lo que piensa Sobre los viejos Pero para él Nuevos derechos Agravia En derechos humanos A la totalidad De la población mexicana Y en especial Con los feminicidios A las mujeres Aunque Claudia Sheinbaum Y Laida Sanzores Que estaban sentados ahí Escuchando al presidente López Obrador Apechugaron la ofensa En vez de levantarse Y salirse Expresó el presidente López Obrador El viernes ¿Qué hizo el neoliberalismo? Quienes lo diseñaron Para su beneficio Una de las cosas Que promovieron En el mundo Para poder saquear A sus anchas Fue crear O impulsar Los llamados Nuevos derechos Se alentó mucho Incluso por ellos mismos El feminismo El ecologismo La defensa De los derechos humanos La protección A los animales Pero el propósito Era crear O impulsar Estas causas Para que no Reparáramos En que estaban Saqueando al mundo Carlos Marín Síguele Carlos Marín Buenos días Se cortó Carlos Marín Se cortó Creo que se puso nervioso Sí Dijo Ya leyeron Ya leyeron Toda mi columna ¿Cómo le hago yo Para defenderme? Bueno La columna También Diego Fernández Ceballos Y hasta Carlos Síguele Carlos Marín Buen día Aquí estoy Ciro Señor Marín Aquí estoy Ciro Pues síguele Ya leímos Media Media columna ¿Me estás oyendo? Sí Adelante Carlos Bueno Ciro Lo que creo Es que el presidente Sí El presidente Ha dejado sembradas Unas bombas De tiempo Que creo Que van a A explotar En algún momento Porque no me Imagino A todas Sus Correligionarias En el congreso Haciendo Que no Lo escucharon Y si Los ataques A la universidad Nacional Y a las universidades Autónomas Echaron a andar Cuando menos Pues mucha Polémica Imagínate esto Que va Contra los derechos Humanos Pues de todos Los mexicanos Y la ofensa A las mujeres Que han estado Dando La pelea Por el respeto A su integridad Y contra los Feminicidios Yo creo Que estos días Como de Falso puente Cuando menos Para los periodistas Pueden Pasar Casi por alto Lo dicho Por el presidente Pero lo que dijo El viernes Es Verdaderamente Explosivo Desde mi punto De vista No sé Cómo lo veas Tú Sí Qué diría Simón de Boboá No Qué dirían Los Y además Tú lo recuperas Hoy en tu En tu columna Quienes Desde mil Ochocientos Treinta y cuatro Los primeros Movimientos Ecologistas Los de Ernest Hemkel Los de Johannes Eugenios Below En fin Qué dirían De estas palabras Del presidente López Obrador Del viernes Como si hubieran sido Una promoción Como si estuvieran ahí Fueran luchas Arrumbadas Y que el neoliberalismo Bueno pues Ese engendro Satánico Para el presidente López Obrador Que es el El neoliberalismo Los hubieran retomado En su beneficio Bueno pues Ese engendro Es Pero nadie se queja Marín Salvo Human Rights Watch Por ahí Que emitió un comunicado El viernes Pasaron de noche Estas palabras Pero nadie se queja Marín Salvo Human Rights Watch Por ahí Pues será por el día de muertos Pero Ya viste que Vivanco De Human Rights Pues habló de algo así Como que eran Declaraciones Delirantes O demenciales Sí, sí, sí Eso dijo Vivanco En un tuit Sí Y Esta cosa De que el presidente Vea como novedoso Algo tan Tan antiguo Pues sí es para Preocupar Porque Me pregunto ¿Dónde está Su equipo De 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 Primera línea En que Él exigió Noventa por ciento De honradez Y diez por ciento De experiencia Pues Por lo visto Son una bola De inútiles Porque no lo previenen De que estos derechos Ya están muy arraigados Pues en muchas partes Del mundo Y No sé qué vaya A hacer En Nueva York Al hablar De su lucha Contra la corrupción Seguramente Omitiendo Que por cierto En el sexenio pasado Se hicieron Reformas Precisamente Para un sistema Nacional Contra la corrupción Que nunca Ha Articulado La 4T No hubo Nombramiento De De Juegos Comisionados No hubo Continuidad Porque seguramente Es un producto De los que llama Del neoliberalismo Cuando son más bien De sentido común Bueno Pues buena columna Marín Gracias Carlos Marín Hoy en En Milenio Un abrazo Ya se fue Pues adiós Ya no se quiso Despedir Carlos Marín Ya ves como es Saludos a Carlos Donde quede que haya Nos haya escuchado Y nos haya platicado Bueno vamos a pausa Dice el expresidente Felipe Calderón Me dio mucho gusto Saludar en la COP 26 Allí en Glasgow A Ángela Merkel Así que ya están Trabajando allá Dice Canciller de Alemania Y quizá El mayor liderazgo Político del siglo Hay una fotografía Posando los dos Ella visitó dos veces México Durante mi mandato Y con ella Iniciamos los diálogos De Bon Que fueron importantes En la lucha Contra el cambio climático En esta posición Que tiene El presidente Calderón Pues justamente En estas áreas A lo que se ha dedicado Durante los últimos años ¿No? Por parte de Naciones Unidas Así que allá Fotografiado ahora Con Ángela Merkel Y en una de sus últimas Presentaciones Pues sí Como canciller alemana O sea que cuánto Tarda en hacer gobierno ¿No? Pero pues de que se va Se va ¿No? Sí, sí, sí Eso ya es un hecho Y muchos comentarios Que se han dado Después de las fotografías Estas muchas del canciller Ebrard Allá en Roma Pues con todos los presidentes Con los primeros ministros Con los representantes ¿Por qué? Porque algunos El G20 en Roma Les cayó muy mal Les cayó a sus críticos De Ebrard Les cayó muy mal ¿No? 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 La propia Ángela Merkel Con el primer ministro El presidente de Italia El que quieras ¿No? Ahí está con Macron Por ejemplo ¿No? Y las de Biden Porque además Las de Biden Son de sábado Y de domingo En dos tramos Se hicieron algunas Pero bueno Las presentamos luego El corte Vamos a pausa Ebrard con su cubrebocas Sí señor En algunos Es curioso Porque a veces En algunos sí Y en algunos tramos no Uno sabe el cubrebocas Depende a quién saludaba Depende ¿No? Dijo Biden Tres de confianza Este es un cubrebocas Mejor me pongo el cubrebocas Bueno Vamos a pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9.40 por la mañana Esta es la información Perdimos 25 millones de dólares Por los tres meses Que estuvieron los trenes parados Por el bloqueo De los maestros En Michoacán Informó por la mañana Oscar del Cueto Presidente de Kansas City Southern de México Dijo que en dos semanas y media Se terminará de regularizar El paso de los trenes Que se mantuvieron parados El miércoles Determinaremos Cuando regresamos a clases Y también sobre los bloqueos A las vías del tren Informó por la mañana Benjamín Hernández Secretario General De la Sección 18 De la CENTE Del Grupo Poder de Base Dijo que aún les faltan Por pagar 650 millones de pesos En prestaciones Que les adeudan Desde el 2020 La caravana Que salió de Tapachula En Chiapas Hace 10 días Se encuentra En la población de Sarabia Descansando Y esperan caminar En la tarde noche Otros 10 kilómetros Para llegar a Galeana Informó a por la mañana Irineo Mújica Dirigente de Pueblos Sin Fronteras Dijo que se mantiene La idea De llegar a la Ciudad de México Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 20 pesos Con 85 centavos Humberto ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Humberto Hubo Hubo un atraco A una combi En la que un individuo La verdad es De la manera más brutal Entendiendo la brutalidad Como la síntesis De la violencia Y la estupidez Le vuela un tiro En la cabeza A un chofer Que se había mantenido Absolutamente cooperativo Durante el atraco Luego la nota Es de que Una turba De pasajeros Enfurecidos Muele a palos Pedradas Patadas Y escupitajos A un ladrón Que se resbala A la salida Del vehículo Y ahora Lo que vamos a hacer Es tratar de ponerle medidas A esa tragedia La tragedia contigo Tú has dicho Esta es una tragedia Que hemos reportado Bueno que a ti Te tocó desde los ochentas A mí ya me tocó A finales de los noventas La verdad es de que Es una situación Que poco ha cambiado No pero Pero además Tú lo haces Con una enorme naturalidad Es la misma nota La misma nota Asaltos al transporte público En el Estado de México Sí Camiones Peceros Se le cambian de nombres Crean programas Nada Ha funcionado Así como Este Debemos entender Que para el pasajero Del Estado de México Es una eventualidad Del mal clima Que va a llover Entonces todo se va a volver Más lento De que va a bajar A una calle Enlodada De que va a trapezar En un bache Cubierto por el agua De que O sea deben entender Que es un asunto Insalvable Casi como imposible De protestar Porque tú no le reclamas Al cielo que llueva No le puedes reclamar Entonces al gobernador Y a los presidentes Municipales Que en realidad Poco hagan Para sacarlos De la tragedia cotidiana Pues así parece Vamos a decir Algunos datos A ver vamos rápido En el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Dice que en lo que va Del año Hasta el cierre De septiembre Se han cometido En el país Seis mil setecientos Veinte Asaltos al transporte Público Con violencia Aquí existen Dos modalidades Puede ser Con violencia Y sin violencia Vamos a ponerle Atención A los que son Cometidos con violencia Cuando uno De estos Hombres Embosados Le pega Un tiro En el estómago A un hombre Que pierde La vida Y a unos huérfanos Cuyos nombres Jamás conoceremos Seis mil setecientos Veinte En todo el país En lo que va Del año De los cuales Cuatro mil novecientos Sesenta y seis Cuatro mil novecientos Sesenta y seis Han ocurrido En el Estado De México Tres De cada cuatro Asaltos Con violencia En el transporte Público Que es el que Obligatoriamente Utiliza las personas Con menos recursos En México Ocurre en el Estado De México En el Estado De Alfredo Del Mazo Maza Quien asumió La gubernatura Prometiendo Ponerle fin A esto Dijo Mano firme Decisiones firmes Y lo que tenemos Es que tres De cada cuatro Si lo vamos reduciendo Tenemos que solamente En Ecatepec Solamente En Ecatepec Setecientos Cuarenta y ocho Asaltos Con violencia Al transporte Público Han ocurrido En el año Entonces Lo que suele decir El presidente Municipal De Ecatepec Que es de Morena Y lo que suele decir El gobernador Del Estado De México Que es del PRI Ah sí Pero es que como Hay más mexiquenses Que poblanos Y los del PAN También Y los del PRD Todos han dicho Bueno Entonces vamos a decir ¿Qué te parece Un comparativo Entre Ecatepec E Iztapalapa? A ver Iztapalapa Decíamos Ecatepec Setecientos Cuarenta y ocho Toda Iztapalapa Que tiene más población Que Ecatepec Cuatrocientos Todo Aguascalientes Son muchísimos Es más de uno al día Todo Aguascalientes Que tiene más población Que Ecatepec Cero Baja California Que tiene un severo problema De violencia De homicidios De drogas De bla 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 Cinco Dime el estado que quieras El que tú quieras Zacatecas Zacatecas Que es el estado Que tiene la mayor tasa De homicidios En el país Por mucho Cero Michoacán Michoacán Que tiene el estado Prendido en una guerra civil Treinta y cinco Repítenos Estado de México Estado de México Todo el estado de México Cuatro mil novecientos sesenta y seis Dime otro estado ¿Qué hizo gobernador del Mazo? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo gobernador? Herubiel ¿Y qué hizo gobernador? ¿Con quién seguimos? Ya no me acuerdo ¿Quién estuvo antes? Montiel Y Peña Nieto Choa y Fet Del Mazo Padre ¿Qué hicieron? O sea Machardo Pagasa En fin Y sí Sí sabemos lo que hicieron Primero César Camacho Desarrollaron el estado de México A partir de una política clientelar De venta de terrenos irregulares Que eran convertidos En zonas reconocidas por el ayuntamiento A través de regidores priistas Ultracorruptos Dos Convirtieron al transporte público En un verdadero coto de poder político ¿Por qué no hay metro en el estado de México? ¿Por qué el metro que existe en las partes que se internan al estado de México? Que es hacia La Paz y que es hacia Ecatepec Lo hace la ciudad de México Porque son un verdadero poder O sea Hablo de Axel García El pulpo de Cuautitlán Iscali Hablo de Lupe Uribe Que creo que ya murió De todos esos hombres que hacían las campañas O sea, de verdad una tragedia Cuatro mil novecientos sesenta y seis Solo los denunciados Gracias Humberto Gracias Bueno, Ciro Eunice Rendón Ella fue directora En el anterior gobierno Del Instituto de Mexicanos en el Exterior Y recientemente ha estado muy atenta Con temas que tienen que ver Con los migrantes Ojo Ojo Está publicando hace quince minutos En Chiapas Elementos de la Guardia Nacional Dispararon contra un vehículo Que llevaba trece migrantes Que ingresaron al país de manera ilegal Una persona falleció Dos más resultaron heridos El vehículo transportaba a ocho migrantes De nacionalidad cubana Tres de nacionalidad de Ghana Un brasileño En el momento en que le marcaba en el alto El conductor no detuvo su marcha Los elementos utilizaron sus armas Para inmovilizar el vehículo Hasta el momento se desconoce Si hay algún elemento De la Guardia Nacional Presentado ante las autoridades Para rendir declaración Entonces, ante esta irrupción Digamos, al territorio mexicano De este vehículo Que llevaba trece migrantes Disparan la gente De la Guardia Nacional Y entonces Pues matan a una persona Ciro Bueno, otra vez Pareja Se acaba el torneo Y no calienta Ni con cruzas Solamente Treinta mil Presumían ayer En la transmisión Por cierto Qué cosa espantosa Las transmisiones Cuando dicen Las OTTs Van a ¿Cuántos puntos? Tiene veintitrés puntos Y tiene que quedar Entre los cuatro Pero tiene un juego Pendiente Contra Tiene un juego pendiente Juega contra el Te digo exactamente Pero perdió el miércoles Contra el León Que están empatados En puntos Los dos Están buscando entrar En el Asteca O en León En la liguilla Aquí en el Asteca En el Asteca Ellos tienen ese juego El que gane Ahí sí es que gana Alguien Porque luego empatan El que gane Se mete en la última fecha En forma directa Yo creo que se va En forma directa En los cuatro primeros lugares Oye, ¿y los Pumas? Y los Pumas Fíjate, han mejorado Inclusive Pues tienen la esperanza De entrar a Mínimo a repechaje ¿En qué lugar están los Pumas? Los Pumas Los tenemos en el lugar Catorce con dieciocho puntos No entrarían ni a repechaje No, sí Sí, sí Porque el lugar número doce Lo tienen las Chivas Con diecinueve puntos Por eso Pero traen catorce ¿En qué lugar están los Pumas? Ellos tienen dieciocho Los Pumas Los tienen catorce Están empatados en puntos Con San Luis ¿Pero en qué lugar están? En catorce Entonces, ¿hoy no entrarían? Ahorita no Necesitan ganarse ¿Contra quién juega su último partido? El Pumas contra Cruz Azul Ah, bueno El domingo El domingo La ciclo de la tarde El Pumas contra Cruz Azul Entonces, si Pumas no le gana a Cruz Azul No entra ni a repechaje Tiene un partido pendiente también Contra Santos Ah, bueno Contra Santos Pero también Santos necesita ganar O sea, son dos equipos que Si no ganan ¿Y a quién ves para campeón? Por la verdad A ninguno Decir así como está Está muy difícil Los ocho que queden Ya la liguilla Lo que es la liguilla Pues van a tener Yo creo que las mismas posibilidades Porque América está muy Que comprometido es el pareja ¿A quién ves? ¿A quién ves para campeón? No, pues a cualquiera de los ocho Que entra en la liguilla Me parece lógico No, pues que sí Porque la vez pasada Pues decíamos Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul Porque me estaba jugando muy bien ¿Quién es el segundo? Pero ¿Quién es el segundo? El Atlas El Atlas Yo voy con Atlas desde ahorita Ya definitivamente Me creo que tiene 50 años De no ser campeón El tercer lugar está los tigres El miércoles El miércoles ¿Y Pumas cuánto juega? Jueves Contra Santos Santos Ahí se definen muchas cosas Y los otros partidos Que todos tienen que ver La posibilidad de repechaje El jueves también juega Atlas Contra el Querétaro En Querétaro Todavía por ahí Tiene 15 puntos Y por ahí Si pierden Pero ya muy difícil Querétaro Yo creo que ya El pueblo allá el viernes Puebla contra Toluca El Mazatlán contra las Chivas Las Chivas tienen que También ganar Tienen que ganarle al Mazatlán Así que Y el sábado Tiene León de Caxa América Monterrey Tigres Juárez Y Tijuana Pachuca Domingo Pumas Cruz Azul Y Santos contra el San Luis No Ese es los Y para los amigos Los amigos de Ciro Gómez Leiva por la mañana ¿Te has perdido algún partido De tu equipo favorito? Con Caliente.mx Podrás disfrutar Estés donde estés De los mejores deportes La Casa de Apuestas Líder En México Te ofrece El streaming De las mejores ligas De fútbol Básquetbol Béisbol Y demás ¿Qué debes hacer? Descarga la aplicación Regístrate en Caliente.mx Y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx Más acción Más diversión Muy bien Para los amigos Nos preguntan Personas que te ven Los lunes Dicen ¿Qué le pasa en las manos Al pareja? Sí, aquí están Siempre traigo el guante Se parece El técnico De Houston Sí Pero que es El puño Es el poder negro El poder negro El Black Power Siempre Aquí traigo Pero ojo Solo traigo Son las modas Que quedan No le pasa nada Al pareja Puedes saludar Enseña la mano Ahí está Pero enséñala Sin guante No Ahí está Ahí está No, pero para que vean Que no tiene nada No la puedes enseñar Sin guante Ah, la mano Sí, cómo no Sí, son Queda Es Las modas Pospandemia Traían Dos guantes Ahora ya solo trae uno Que por cierto Ya está Ya está Ya le vamos a dar Cuello El lenguaje Pareja ¿Qué le pasó al pareja En la mano? Tiene una artritis Se lastimó No, no Perdió una mano ¿Qué le pasó? No, nada Se le quedó la moda Pandemia Oye, a pesar de azotar El sábado Ahí está bien las manos Ahí está, mira De la caída Lo que queda de las manos Mira Ahí está Bueno Gracias pareja Nos vamos Gracias Se quedan con Javier Posa Pásenla Muy bien Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana En nuestro canal de YouTube Grupo Fórmula Esta fue una producción De Grupo Fórmula